Con la mente puesta en hacer las cosas bien, los jugadores de la Selección Fundación Nueva Corpo Caña se vienen preparando de la mejor manera para lo que será el arranque este sábado de su participación en el Campeonato Nacional Interclubes Sub-15 organizado por la DiFootball. El conjunto cañero quedó situado en el grupo 49 y jugará la primera fecha en condición de visitante ante el cuadro La Parada en el municipio de Villa del Rosario. La preparación siempre ha sido dura, la verdad ya que tenemos que ser un equipo bastante físico ya que allá en Cúcuta el sol nos va a pegar duro. Nosotros venimos entrenando en el gimnasio en Arena Fit con nuestro preparador físico, Wilson Pacheco. Él nos entrena prácticamente una hora, la mayoría de veces entrenamos de 8 a 9 de la noche y en la tarde la mayoría de veces entrenamos, si no entrenamos en el barrio El Carmen, entrenamos en la primavera. ¿Nos expectativas, los propósitos a cumplir en esta fase 1 del torneo nacional de fútbol? No, pues nuestra expectativa es intentar alcanzar la segunda ronda para poder jugar contra equipos ya del interior del país. En lo deportivo pues nos vaya bien, se ha consolidado un grupo con todos los clubes del municipio de Ocaña. Se alcanzaron a escoger y a seleccionar los mejores. Es la primera participación a nivel nacional de estos chicos y esperamos que les vaya bien. Muchos éxitos para este seleccionado de jugadores y cuerpo técnico en este inicio de campeonato nacional.